Que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi chaco y mi arenal. Yo, que anduve echando polvo en mil fronteras, alejado de mi chaco y mi arenal, procurando en otras tierras mi arenal. Santa Cruz de la sierra es mi lugar. La, 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 lai. La, 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 la. No hay tierra como mi tierra. Santa Cruz, Santa Cruz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Está con nosotros! ¡Qué linda María José! ¡Bienvenida María José! Tremenda, felicidades. ¿Cómo estás? Gracias María José. Bueno, de repente tú la viste brillar justamente las Olimpiadas Especiales, acreedora de muchísimas medallas que nos acompañan. ¿Cómo estás María José? Bienvenida. Muchas gracias y estoy muy feliz. Este tía como mi tía es la migración de Chucky Vicente y como está desde el cielo, lo hice por él igual. ¡Qué bien! Y la verdad nos llena de orgullo María José porque la verdad ha representado muy bien al país en estas Olimpiadas Especiales en Berlín, Alemania. Pero tenemos a los profes también. ¡Vienen aquí con nosotros! Profe Andrea, profe José Antonio, pasen por favor y Gloria Andrea. ¡Y Gloria Andrea también! ¡Felicidades! ¡Ahí están las medallas! ¡Ahí están las profe y felicidades! ¡Vengan por aquí profe! Gracias. 17 en total, ¿no profe? 17 en total con toda la delegación, las dos chicas que están en La Paz también sacaron medallas y los dos chicos de natación también nos representaron muy bien, no lograron subir al podio, sin embargo fueron allá y superaron todas sus marcas. ¡Qué importante eso! ¿Con cuántas llegaste María José? ¿Cuántas medallas? Yo tengo una de compresta, de los cortos aparatos y dos de bronce. Ok. Y dos, uno de plata y uno de oro. ¡Qué bien! ¡Qué bañaste y bañaste el país de medallas María José! ¡Qué lindo! Profe, cuéntenos un poquito todo lo que han dejado de verdad, porque nos sorprendió de grata manera todas las medallas y todo lo que pudieron conseguir y llegar también de la mejor manera a nuestro país. Es así, es un proceso muy largo que las dos niñas han pasado, llevan casi como 10 años entrenando para llegar a este evento. Con María José ya es campeona mundial, ahora es bicampeona mundial. Con Gloria es la primera vez que asiste a un evento mundial. Y bueno, es un trabajo de equipo que hemos hecho con la profesora Andrea para conseguir estos logros. ¡Qué belleza! A ver, muéstrame, profe, me voy a hacer... A ver, queremos emigrar un poco las medallas. ¡Sí, bueno, para aquí! ¡Claro, es un orgullo para nuestro país! Profe, cuéntenos un poquito, ¿qué aspectos se han cuidado para que se pueda también destacar? Para que los jueces puedan decir, ok, aquí es donde realmente está la excelencia en el deporte. Bueno, en el caso de María José, que es nivel 4 y hacen rutinas libres creadas por la entrenadora, lo primero que pensamos fueron en músicas que impacten. Entonces, ella en la serie de clavas llevó una música con mucho ritmo, es We Will Rock You. ¡Ah, tú no! Sí, sí. Entonces, allá impactó muchísimo. Tanto así que María José fue invitada a la gala de cierre de gimnasia. ¡Oh, wow! Sí, les gustó muchísimo la rutina. Entonces, fue muy felicitada por ese aspecto. También pensamos en nuestro país y dijimos, bueno, tenemos que hacer una serie con música cruceña. Porque nunca ha salido una música cruceña de Bolivia. Entonces, pensando en eso, hicimos la tierra como de tierra con la serie de cintas. Y también se pensó mucho en las mallas. Tiene María José una malla con su pantujú. Gloria Andrea también tiene mallas rojo, amarillo y verde. Tiene otra malla con su pantujú. ¿Quiénes somos? Todos los detalles. Pensamos, ¿quiénes son los que pensamos? Los entrenadores y la familia. Y la familia. Los entrenadores y la familia con mucho apoyo. Muchísimo. Toda la familia, mamá, papá, hermanos, todos estuvieron detrás de nuestras dos campeonas. Normalmente, a ver, nos dicen que son 17 medallas las que traen. El equipo solo está conformado por María José o Gloria Andrea. ¿O cuántas fueron las chicas que fueron con ustedes? Fueron cuatro. Dos de La Paz y dos de Santa Cruz. Estas dos niñas trajeron 10 medallas en total, 5 cada una. Y las otras dos niñas, 7 medallas en total. Te digo que fue impresionante. Gloria, nos decían que fue tu primera experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? Imagino que también ha sido días muy especiales para ti. Fue muy hermoso, muy alegre, muy feliz pasar un rato más conociendo a otras personas. Conociendo, igual me hicimos amigas de otro país. Fue bonito, me gustó, hermoso. Y que se repita otra vez que a vez en cuando hacemos otra besura. Con María José, no me niega María José. A veces le llamó, a veces que hay profes, esto, hay esto, hay lo otro. Full, el doc que nos acompañó igual con la... Nosotras a veces jugábamos, risa aquí, risa allá, que aquí. Y a veces me decían, ay Andrea, sos muy alegre, con María José. Qué bien lo disfrutaron. Está muy bien en el día, está pasando un excelente. Exacto, es una alegría más. A veces, cuando, todas las veces, todas las noches, que me llamaba mi profesor José, la profe Mindy, mi familia, me llamaban. Y a veces me decían, deja de hacer tu travesura, a ver, me decían. Y ese recibimiento... ¿Qué tal? Mucha gente, ¿no? Mucha, ahí había cámaras, bandas. Banda, mira las flores. Sí. Los recibieron como unas campeonas. Sí. ¿Cómo te sentiste, María José, al saber que tanta gente ahí estaba aguardando ahí por tu retorno, tu listarte? Yo no me esperaba la banda, la música, eso fue de mi familia. Yo lo quiero decirle a mi tía Karen, pero ella es mi familia. Ella me trajo la banda, me trajo todo y los quiero mucho. Y mi papá me trajo la banda igual. Yo le quiero mucho a mi papá, a mi mamá, aquí presente. Yo le quiero decirle a mi papá que los amo, que se porte bien conmigo. Yo le quiero mucho a mi papá. Yo le quiero mucho a mi papá. Y la comida bien conmigo. Vamos a los dos. María José, ¿y usted se porta bien? Yo me porto bien. Está bien, sí. Él ya decía que las travesuras que hacían es tranquilo. Era parte de la experiencia. ¿Y no les pesó en algún momento los nervios? ¿Diéndose siendo nerviosas como que sabes que estabas jugando medallas? Yo, para la primera vez me pasaba nerviosa. Cuando me subí, pues Karen ahí me puse un poco nerviosa. Pero más o menos, yo no estoy nerviosa porque Karen allá, me divertí. Conocí a un amigo, que habla España, conocí a uno, quizá que sabe mis idiomas de mí. Claro. Conocí a alguien. Qué bien. Y un chico, un amigo para mí. Qué lindo. Se conocían amigos, ¿verdad? Y te digo, qué grande. La mamá está asustada. Y el papá también. Mi papá se emociona mucho y llora. Y me parece que sale muy emocionado. 7.000 deportistas, 192 países participantes y Bolivia destacando en todo esto. 26 disciplinas. Olímpica, 239 gimnastas en las cuales estaban las nuestras, que fueron las que obtuvieron los mejores lugares. Porque los niveles de competencia que ya fueron, nivel 3 y nivel 4, eran los niveles de habilidad más altos. Eso implica también, profe, que significa que nuestra escuela dentro de las Olimpíadas Especiales está creciendo. Es que también estamos viendo que también hay mayores facilidades o no es tanto así. Y esto realmente ha sido un caso de mucho sacrificio, de mucho tiempo, que se ha podido dar las medallas. Bueno, realmente está creciendo, ¿no? Antes no teníamos el apoyo que tenemos ahora. No conocíamos las habilidades que podían tener estos niños. Entonces, no se los trabajaba como se los está trabajando ahora. Entonces, realmente estamos creciendo. Estas dos chicas llevan entrenando nueve años. Gloria Andrea con el profe. María José conmigo. Llevan desde muy chicas entrenando. Y vamos demostrando y vamos abriendo caminos. Estaba diciendo esta mañana, vamos abriendo caminos para las futuras generaciones. Ya que antes no se veía, no se veía esto. Entonces, ahora las chicas son pioneras en esto. Y es muy importante todo lo que han conseguido hasta el momento. Profe, ¿se viene alguna otra participación? ¿Hay otro torneo, otra competencia? Todavía no tenemos información al respecto. Limpiadas Especiales. Pasando ya todo esto, tendrás reunión con nosotros y nos avisarán. Bueno, vamos a estar nosotros pendientes. ¿Qué más hay que queremos seguir ganando? Y María José, María José, a ver, ¿con qué sueñas? Contanos un poquitito. Porque ya eres campeona mundial, imagínate, dos veces. Claro. Claro, señal. Hay otro mundial que yo no voy a conocer. Es el año 2025. Voy a tener otra competencia en nivel 4. Es otra psicofruta de mí. Voy a ser con mucho esfuerzo y llevaré el corazón al Señor y al Diosito. Que me quieren mucho a todo, a mí, en mi corazón. Que yo quiero ser yo misma. Yo me amo, yo me quiero y yo lucho por este trabajo, que me gusta el deporte, me gusta la gimnasia, no voy a soltar nunca y jamás. ¡Qué bien! Me encanta saber eso. Gracias. Todo lo que tienen que ver y quieren mucho, me imagino, y están soñando con muchas cosas y esto es lo lindo de todo lo que nos están mostrando. Sé que hay más, que tenemos mucho más para mostrar todavía porque es momento de que, antes de que Gloria Andrés nos muestre cuál va a ser la rutina, te pregunto lo mismo. ¿Con qué soñas? ¿Qué es lo que querés para más adelante? A la vez ayudar a otras personas a hacer gimnasia o a la vez que hagan un esporte que sí le gusta, sí le encanta. Esa es su pasión. Luchen por su sueño. ¡Qué lindo! Hay que luchar por su sueño y por lo que ustedes quieren, porque todo lo puedes conseguir. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a dejarle a Gloria Andrés, ¿no? Que tenga todo el escenario para ella, por favor. Acá están nuestras campeonas de las Olimpiadas Especiales. Escucha, la rutina de Gloria Andrés. Gracias. 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 Gracias.